Bueno, primeramente por instrucciones de nuestro presidente municipal, Julio César Chávez 11, estamos entregando crías de pescado, trucha, arcoíris a todos los agricultores de nuestro municipio. Queremos agradecerle al presidente por el apoyo que nos ha brindado, por nos llenarnos con la ley de perros. Trabajando, ganamos todos. Administración 2021-2024. Guadalupe y Calvo, Chihuahua.